Y volvemos a ocuparnos de la discusión que está dándose entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de las 31 líneas que transcurren de colectivos que operan exclusivamente en el ámbito porteño y que va a pasar con el valor de los pasajes y también con los subsidios. Estamos en comunicación con Luciano Fusaro, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Autopotor. ¿Cómo le va, Fusaro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Para llevar algo de certeza a los usuarios, el domingo, que es el primer día del mes de septiembre, ¿va a haber alguna modificación en el valor del boleto? No, eso es importante para llevar tranquilidad. No va a haber ajuste de tarifa. Me animaría a decir que durante todo el mes de septiembre vamos a tener el mismo cuadro tarifario que hasta ahora. Lo único que va a cambiar es la continuidad de los descuentos por red sub, o sea, el boleto integrado, aquellos que toman más de un colectivo para ir y más de dos para volver, ustedes tenían descuento del 50% en el segundo viaje, 75% en el tercero. En ese caso, por ejemplo, en las líneas del PON Urbano, ese descuento se pierde, porque la provincia ya dijo que no va a asumir ese descuento que lo asumía la Nación por no tener presupuesto. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido que, si bien no está confirmado, pero por trascendidos que se dieron a conocer ayer por la tarde, habría un principio de acuerdo entre Nación y Ciudad. Recordemos que en Ciudad la disputa era por quién paga la totalidad de los subsidios, no solamente la resuelve. La ciudad diciendo, yo para hacerme encargo de todo, me tenés que pasar la potestad sobre los permisos de las líneas, por ejemplo, y la Nación diciendo, bueno, te los voy a dar. Por lo cual, lo que tiene que pasar ahora es la formalización de este acuerdo, que si se produce, entonces ahí entiendo que sí, la ciudad asumiría la totalidad de los subsidios, lo cual permitiría la continuidad de los servicios sin una modificación de tarifa, repito, al menos por el mes de septiembre. Claro, es decir que si te tomás el subte y el tren, ahí sí funcionaría la red sube, no así si después te tomás, por ejemplo, una línea 500, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Claro, de todo lo que es el número 200 para arriba de colectivos, esas que circulan por el conurbano, recordemos que los 200 a 499 son las que circulan por más de un partido del conurbano y las del número 500 para arriba, un solo municipio del conurbano. Todo ese universo sigue con la misma tarifa, mismo régimen de subsidios, pero se pierde la red sube. Y solamente se va a impactar el descuento por resube con las líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo, que son las llamadas líneas nacionales, porque tienen una cabecera en porurbano y otra cabecera en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí todo sigue igual. Y en Ciudad de Buenos Aires pareciera que también sigue todo igual, tendríamos que confirmarlo en las próximas horas, a ver si formaliza finalmente este acuerdo con la Nación. En algún punto, el único incógnita que queda para septiembre es, hacia fin de mes, ¿quién les va a transferir a ustedes los subsidios? Eso por un lado. Y por el otro, Fusaro, preguntarle por alguna eventual modificación que pueda plantear la ciudad una vez que este acuerdo esté en marcha. ¿Alguna modificación que pretenda la ciudad respecto de cómo se otorgan hoy los subsidios? ¿Habla la ciudad de subsidiar la demanda y no a las empresas? Sí, a ver, nosotros estamos totalmente a favor del subsidio de la demanda. De hecho, la Cámara que yo presido lo ha hecho público desde siempre. Incluso hasta hemos presentado cautelares en la justicia en el año 2022, ya que nuestra postura es la misma. Las empresas no tienen que recibir subsidios, las empresas tienen que recibir una tarifa total. Y en todo caso, el subsidio dárselo a aquel usuario que no pueda pagar ese simple boleto de colectivo. Esa persona tiene que ser subsidiada a través de la suba. Ojalá eso se inocie. Incluso también las autoridades nacionales dijeron que van hacia ese lugar. Si la ciudad va también en ese lugar, mejor todavía, porque es lo que necesita el sistema para que se sane y sea más transparente su funcionamiento. Ahora, Fusaro, queda una cosa por resolver, porque si la ciudad de Buenos Aires recibe el control pleno sobre esas 31 líneas y, por ejemplo, puede definir las tarifas, y va a haber todavía líneas que tengan jurisdicción nacional, las interurbanas, y otras que son exclusivas de la provincia de Buenos Aires, pero todavía bajo la órbita nacional podría haber un problema de que el mismo recorrido, lo decía Virginia hace un rato, que se superpongan, tengan distintas tarifas, con lo cual ahí también podría generar un problema, eventualmente para los empresarios, seguro para los usuarios, y tal vez para los trabajadores, que digamos hay líneas que dejen de tener pasajeros, con lo cual se puede complicar, por ejemplo, el pago de los salarios. Claro, ese tipo de situaciones haría que en alguna línea no viaje nadie y en otras se saturaría de ejemplos. En el AMBA existe algo que se llama coordinación tarifaria. Normalmente la Secretaría de Transporte de la Nación determinaba el nivel de tarifa, la provincia de Buenos Aires adhería luego, y ahora habría que ver si en este esquema sigue determinando la nación, la provincia, la tarifa, perdón, para que luego la provincia y la ciudad adhieren a ese régimen. Entiendo que sería lo ideal para que tengamos el mismo cuadro tarifario en el AMBA. Ojalá se plasme eso en el acuerdo. Para finalizar, había una advertencia de la Unión Transviaria Automotor que estaban en el estado de alerta en caso de que, bueno, le voy a hacer texto, le dijeron, no jodan con los salarios. ¿Hay comunicación con el sindicato? Digamos, ¿cómo viene esa relación? Sí, a ver, el malestar de UTA es entendible porque ya hace bastante tiempo que a veces muchas empresas no pagan el salario en tiempo y forma, motivado por justamente la crisis que tiene el sector, que no fija el precio de su actividad, la fija el Estado. A veces los subsidios además se pagan tarde, muchas empresas no llegan. Las empresas además han perdido frecuencia. Digamos, hay una crisis muy importante del transporte que viene de hace bastante tiempo y que no se va a solucionar en el corto plazo, básicamente porque no está el poder adquisitivo para trasladar toda tarifa y tampoco el Estado en medio de una justicia fiscal muy desafiante tiene todos los recursos para financiar lo que realmente cuesta el transporte. Recordemos que cuesta hoy en día 1.400 pesos y entre tarifa y subsidios se recibe 870 para que nos demos una idea de que aún con subsidios no alcanza la plata y ese problema lo vamos a seguir teniendo. Por eso la negociación con el gremio siempre se vuelve especialmente complicada y todo lo que se estaba diciendo obviamente llevaba mucha incertidumbre respecto al pago salario para el jueves que viene. Pero bueno, ojalá se produzca este acuerdo o estas conversaciones se plasmen, se puedan pagar los salarios en de tu forma y evitemos cualquier tipo de malestar que además impacte a los usuarios. Fusaro, muchísimas gracias por esta comunicación y sobre todo por aclarar un poco el panorama particularmente para los usuarios a partir del lunes. Seguramente volveremos a comunicarnos a lo largo de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.